Bienvenidos a Zona Periodística desde el lunes 24 de febrero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y continúa la racha de homicidios en el puerto encenadense el pasado fin de semana. Otro hombre fue ejecutado cuando consumía comida en la vía pública. Un comensal fue ejecutado a balazos la noche del sábado en un comercio móvil de hamburguesas. Esta agresión se suma a las muertes violentas registradas el viernes. La reciente víctima quedó con heridas de muerte a la altura de la cabeza producidas al parecer por disparos de arma de fuego, justo momentos después de haber arribado al comercio móvil. El oxizo fue identificado como Miguel Enrique N. de Oficio Carrocero y fue por personas que llegaron a la escena del crimen. La mortal agresión quedó registrada en la central de emergencias de C4 a eso de las 19.55 horas en un puesto de comida semifijo de las calles Alisos entre 5 de febrero y constituyentes de la citada colonia. Según comerciantes del área, un desconocido llegó al puesto de comida, sacó de entre sus ropas un artefacto similar a un arma de fuego y disparó contra el comensal. Luego huyó del sitio corriendo con dirección a la calle Constituyentes donde se perdió en la oscuridad. Esta muerte se suma a las tres privaciones de la vida que se registraron en un lapso de 8 horas del viernes en distintos sitios de la ciudad en donde dos sujetos fueron acribillados a balazos y uno más fue abandonado en un callejón. Para Zona Periodística, César Córdoba.